Está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Señores, como pueden ver Tengo de fondo en mi Play El tema de Overwatch, ¿no? O el fondo de Overwatch Usualmente a las compañías de videojuegos Les encanta cobrarnos por temas Que usualmente el tema simplemente es Un fondo de pantalla y ya ¿Qué les voy a enseñar aquí? Es cómo cambiar tu fondo de pantalla en el Play De la manera más sencilla posible Hay dos maneras, ¿no? Bueno, puedes meter tu imagen En una memoria USB Y luego pasarla al Play Pero para mí la manera más sencilla es la siguiente Vas a necesitar un PlayStation Ding, ding, internet Ajá Un DualShock 4 Que es el control del PlayStation Y es todo, ¿no? ¿Cómo cambias tu imagen fácil? Ok, primero que nada te vas al navegador Yo tengo la de oro guacholita Vamos a buscar O el triángulo Vamos a buscar Espero que no salga porno ahí Street Ah, voy a escribir mal Fighter Fighting Street Fighter Wallpaper Y como me interesa está en 1080 Le vamos a poner 1080 Bueno, vamos a buscar entonces Un fondo de pantalla que me guste Creo que va a ser Este podría ser de Ryu Pero ahí juega con Ryu Todos los perdedores juegan con Ryu Juegan para perder No es cierto No es cierto, bro Tú sabes a quién me refiero Este es chido el de Udon Vamos con el de Udon Udon es una empresa que hace comics Muy buenos para dibujar, ¿no? Vamos a probar este Y vamos a probarlo en Lo puedes poner en 1080 Fuerzas, ¿no? Vamos a ponerlo en 1080 Mi Play está 1080 Publicidad Engañosa Engañosa Ay, Dios Bueno, ahí Acá está Resolución No dice cuál Acá está Original 1080 Es una página Pueden ser varias páginas Perdón, me equivoqué 1080 Ahí está Ahora nos vamos a ir con el cuadro Pantalla completa Muy bien Ahí está El wallpaper, ¿no? Entonces El botón Share En tu control Que no puedes ver ahí Tiene un botón que se llama Share Compartir Lo vas a presionar Y vas a ponerle aquí Screenshot O Captura de Pantalla Si lo tienes en español, ¿no? Pum Y ya se salvó Listo Ya salvó No lo voy a compartir No tengo necesidad Vamos al menú principal Con el botón Home Le damos a Configuración Vamos a Wallpaper Y esas cosas Pum, pum, pum 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 Deceso el screen Ya no me acuerdo Temas Temas No tengo como en inglés, ¿no? Eh Seleccionar tema Le vas a dar en Custom Hasta el último O personalizado Y vas a seleccionar la imagen, ¿no? Seleccionar la imagen Obviamente de tu equipo Y en las En todos Tienes que tener las capturas Más recientes El cual fue el Street Fighter Ahí te dice Cómo quedó Lista La imagen Aceptas Aplicar Y listo Tienes tu fondo De Street Fighter Ya, ya Ya te dio como 20 veces Aquí abajo Aplic Y aplicar Y listo Tienes tu fondo De Street Fighter Tu tema Y todo bonito Y eres un triunfador Te hacen popó De lo triunfador que eres Y es todo Solo quería pasarles Ese tip, ¿no? Porque A veces la gente Batea mucho Para cambiar el tema Del play Ya Sigo fuera Suscríbanse al canal Compartan Bye, nenes Que tengan un buen día Tienes tu fondo Tienes tu fondo Tienes tu fondo Tienes tu fondo